Más los lobos que han amolado Le dejaré la salvincia Tan solo porque me traigas De mis amores noticias Y aunque he dicho que no venga A la tercera llorar Las penas no me quité No me la dejas nada No me la dejas nada Sin esperanza y sin nadie Llorando mi triste esperanza Y recordando a mi padre Carcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde se pierden los hombres Por las ingratas mujeres 16 Ok pues seguimos con las acciones Con los corridos De mucho marino para la gente bonita Que se move bailando Para todos los borrachos Igual que los llaneros de Michelang Vámonos con el событиe Mi ranchito dice ¡Eh!